Buenos días, mi directora y público en general. Doy gracias a Dios por un día más de vida. Mi nombre es Jessica Relí Fernández Carvajolca, de tercer grado de primaria. Y en esta oportunidad les voy a contar una leyenda del cardón. Está conformado por inicio, por título, inicio, nudo y deslace. Inicio. Cuenta la leyenda de los cardones que hay en los valles y en especial en los caminos de Amaicha, que eran indios convertidos en plantas que vigilaban los valles y cerros. Nudo. Pero más trágico es saber cómo se convierten en plantas. El inca, al ver que los españoles estaban dominando, envió cuatro puntos del imperio a organizar tropas y dar un golpe mortal al invasor. Y como desenlace tenemos los guerreros se apostaron en puntos claves por donde pasarían los conquistadores, esperando la orden de atacar. Pero nunca llegó la chasquis. Fueron capturados en el camino y el inca fue capturado y muerto y los valientes indios quedaron en sus puertos. La Pachamama los fue adormeciendo y haciendo parte de ella. Así unirse sus pies a la greda. La madre tierra los cubrió de espinas para evitar que los dañara sus sueños. Recuerda que la vida no tiene que ser perfecta para ser maravilloso. Gracias. Gracias.